El último gran boom de producción agrícola se dio a raíz de la producción de soya a mediados de los años 90 y a partir de ahí ha tenido un crecimiento no muy relevante, lo que indica que por un lado que el crecimiento está sostenido básicamente en productos como soy y caña de azúcar en dos cultivos y con un digamos nivel de producción de otros cultivos muy muy limitado. En general no es que haya una tendencia a la baja en la producción, existe un crecimiento, pero ese crecimiento ya no está abasteciendo en varios rumbos, digamos la demanda del mercado interno que evidentemente ha tenido un incremento relativo en el último tiempo, en los últimos 10, 15 años. Ese digamos es el comportamiento general de la producción agrícola agrícola como tal. De manera cada vez más progresiva, la sociedad rural se iba poco a poco mercantilizando de una manera mucho más acelerada y en el caso de la producción agropecuaria nosotros veníamos ya insistiendo a partir de la poca información estadística que existía en su momento, que las formas de producción capitalistas en el campo, en la producción agropecuaria iban teniendo cada vez mayor importancia. Bueno, ¿qué es lo importante de haber hecho un análisis de los datos del censo agropecuario? Y es que estos datos vienen a comprobar lo que ha venido sosteniendo hacerla en todo este tiempo. Es decir, en el sentido que ya la producción agrícola de corte capitalista, ¿qué quiere decir esto? La producción de unidades productivas hacia el mercado con incorporación de trabajo salariado es hoy predominante. Exactamente, ¿qué quiere decir eso? Que la mayor parte de la producción agrícola se la hace en unidades de producción que producen de forma capitalista. Es eso. Obviamente el desarrollo del capitalismo de la agricultura no se ha dado de manera integrada, porque existen todavía, ¿cómo se llama?, formas de producción precapitalistas, como la que representa, digamos, la producción campesina, que es una producción con base en fuerzas de trabajo familiar. Pero sí ya la mayor parte de esta producción está, ¿cómo se llama?, en manos de empresas capitalistas. Es más, hemos trabajado una información estadística por cultivos, viendo unidades de producción de corte capitalista en cada uno de los cultivos versus, digamos, las unidades productivas de campesinos. Y la producción campesina ya solo es predominante en el marco de los principales 50 cultivos, ya solo en cuatro. es oca, papa, cebada, básicamente. El resto de los cultivos en el país, sean tomates, sean hortalizas, sean frutas, sea soya, sea maíz, sea trigo, predominantemente son producidas por, o sea, la mayor parte de la producción de los cultivos son realizados por unidades de producción de corte capitalista. En América Latina se está discutiendo de que existiría una suerte de feminización de la agricultura. Pero vista desde el punto de vista de que cada vez una mayor parte de mujeres son las responsables o las que manejan las unidades productivas agropecuarias. Esto por la constante migración del hombre a las ciudades, etcétera, 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 entonces donde las mujeres vienen. En el caso de Bolivia, Bolivia no está muy lejos de alrededor del 29% de unidades productivas manejadas por mujeres. Está muy, está entre los principales de América Latina. Pero el dato más relevante del que yo les comento, es de que una parte importante del total de la fuerza de trabajo femenina está compuesta por mujeres que venden su fuerza de trabajo en el sector agropecuario. Es una agricultura a la que, como te digo, primero que no tiene síntomas de un crecimiento muy importante. Es decir, crece un día, crece un año la soya, baja al año siguiente pero sube el trigo. Es decir, hay una tendencia de una producción importante. 2. Los datos que presentan organismos internacionales especializados en el tema agrario, como la FAO, nos indican que los precios de los productos agrícolas en el mercado mundial en el próximo, en los próximos años, no van a tener un incremento sustantivo. No van a tener un incremento. Pero por otro lado, el sector agroempresarial, que ya le ha, digamos, impuesto al gobierno, obviamente con el agrado del propio gobierno, una serie de condiciones, de normas para supuestamente mejorar la producción del país, está detrás de la aprobación del uso transgénico. Con el argumento de que en Bolivia tenemos una productividad muy baja y de que el uso de estos organismos genéticamente modificados podría incrementar sustancialmente la producción agrícola. Como nosotros sabemos, ya casi la totalidad de la soya es producida, es soya transgénica, y los empresarios están pidiendo otras variedades de transgénicos para la soya, y que se permite el uso de transgénicos en otros cultivos, como el maíz, el algodón, etc. ¿Esto qué va a significar? En realidad, va a significar que nuestra agricultura vaya dependiendo de las grandes empresas nacionales que producen estos productos transgénicos. Hay una propiedad intelectual, digamos, que tienen estas empresas, sobre las semillas transgénicas, que son vendidas a los, ¿cómo se llama?, a los productores, por lo que comienza a incrementarse una dependencia, un cordón umbilical muy fuerte, entre esta producción de semillas y los productos locales. Gracias. 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 Gracias.